Muy buenas noches ya para todas. Estamos muy contentos aquí de tener de nuevo nuestra querida empresaria oro, Yolanda Muriel. Yolanda es de Bucaramanga. La conozco hace muchísimo tiempo. Es una mujer muy emprendedora, una mujer que ama lo que hace. Es una mujer que da un gran ejemplo. Y yo pensaba que estaba viviendo en Bucaramanga, estaba viviendo en Bogotá. Entonces hoy tenemos el honor de tener aquí a Yolanda Muriel, una mujer espectacular. Ustedes van a aprender mucho de ella porque ella nos va a enseñar hoy. Nos va a mostrar cómo es que ella logró después de tanto tiempo subir de título y nos va a contar todo eso. Bueno, entonces Yolanda, de verdad bienvenida a esta sala. En el momento somos cuatro, ocho, diez, trece personas. Bueno, ahí irán entrando. Estamos ansiosos de oírte, de que nos cuentes tus nuevas enseñanzas, las cosas que no nos has dicho. Y bueno, esta sala es toda tuya. Bienvenida, Yolanda. A ver. Gracias, Rubi. El honor es mío. No, 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 no cualquiera. Tiene el honor, el privilegio de estar en tu sala. Ay. El privilegio, el privilegio es nuestro de tenerte acá. Tan linda, Rubi. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que aquí hay algunas personas que no me conocen. Entonces, les cuento quién soy, quién soy. Soy la segunda hija de un matrimonio con siete, con siete, siete hijos. Tres, cuatro hombres, tres mujeres. Nací en Armenia, Quindío. Yo soy, yo soy de tierra cafetera. Sí, no sabía. Bueno, pues mira que he recorrido, he recorrido mucho país con, después de casa. Primero me vine a estudiar a Bogotá. Siempre quise ser alguien más, algo, algo más en la vida. Y tuve el ejemplo de, de mis tíos, de mis tíos paternos. Yo siempre tuve aquí en la cabecita una tía que, que salió de Finlandia a estudiar a Manizales y le tocó el lomo de mula. Entonces, fueron ocho días de camino para ir a estudiar. Entonces, yo aprendí que las cosas que valen en la vida hay que lucharlas y que cuestan trabajo. Nada es gratis. Y eso también fue lo que me llevó a mí a salir adelante. Cuando me vine a llegar uno solo, hace cuarenta y ocho años a Bogotá, era otra cosa. Lloraba todas las noches, quería devolverme, pero cuando, cuando amanecía decía, mi tía lo pudo, yo lo voy a hacer. Y eso es lo que, lo que me digo hoy mismo aquí en el negocio. Si otros han podido, yo puedo hacerlo. Y eso es lo que debemos pensar siempre. Si Rubi pudo, yo puedo hacerlo. Rubi es un ejemplo extraordinario. Tengo líderes maravillosos en mi organización. Entonces, todos podemos hacerlo. Esto es un negocio para todos. Y tenemos que enfocarnos en que hemos sido triunfadores en muchas ocasiones. De pronto en el negocio, de pronto en la universidad, de pronto lideramos algo en nuestro hogar. Hay muchas cosas en las que hemos triunfado. Entonces, ese triunfo es el que nos debe coger de la mano para enseñarnos que todo en la vida se puede. Lo que pasa es que hay que lucharlo. Me vine para, para Bogotá. Entonces, aquí empecé a trabajar y a estudiar. Trabajaba de día, estudiaba de noche. Allí conocí a mi esposo y nos casamos. Y yo estaba en una entidad financiera. Yo estudié química industrial, pero nunca ejercí mi profesión jamás. Porque siempre cuando, cuando a mí me ofrecían en un laboratorio, en esa época era mil pesos de sueldo, en el banco yo ganaba mil quinientos. Entonces, siempre fui así y la carrera me sirvió para ascender en la banca. Llegué a cargo directivo. Entonces, ahí me quedé y estuve diez años hasta que ya tuve mis hijas. Las niñas crecieron y entraron al colegio y yo me retiré para ser mamá presente. ¡Pero qué bueno! Entonces, mientras, mientras las niñas estaban en el colegio, yo dije, pues voy a hacer algo. Me conseguí, compramos un local comercial, un local en un centro comercial y puse mi primer negocio, que fue una boutique. Allí estuvimos un tiempo, de pronto mi esposo tuvo un estrés terrible por el trabajo que manejaba. Y dije, cambiemos. Carolina, nos ayuda cerrando tu micrófono. Por favor. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, dijimos, bueno, vamos a cambiar y tomamos la decisión de hacer un cambio y el cambio fue radical. No fuimos a abrir negocios en Armenia. Ya mi familia tenía, estaba involucrada con el transporte de carga por carretera. Yo había invertido, nosotros habíamos invertido en una tractomula y entonces empezamos a manejar el negocio de la familia. Abrimos un depósito de materiales de construcción y una distribuidora de productos químicos. No fue bien, atendíamos Calda, Risaralda, Quindío, Tolima y Norte del Valle. Pero era un trabajo pesado. Realmente, cuando uno se acostumbra a la capital, no es lo mismo la provincia. Los ingresos eran diferentes. Y ahí probé o ahí probamos lo que era hacer grandes inversiones de capital y no tener los resultados que uno piensa. Y ahí es donde yo hago la relación con el negocio. Aquí nuestra inversión de capital es enorme, 19.999 pesos. Y con eso podemos crear un negocio que puede llevarnos a donde la mente nos lleve. Porque realmente eso es lo que podemos hacer acá. Entonces, cuando yo comparo ser empresario, tener empleados, pagar una nómina, pagar un local, pagar servicios públicos. Y lo más duro de todo, declarar todos los meses y tener que pagar impuestos, produzca o no produzca el negocio. Cuando uno es independiente, primero le pagan los empleados. Y si queda, queda para uno. Cuando estábamos con el transporte de carga, se manejaba harta plata. Uno empezaba a distribuir entre los acreedores porque en ese ramo casi todo se compra crédito o se compraba crédito en esa época. Uno empezaba a repartir la plata y de pronto veía que no quedaba para uno. Entonces, le quitaba a cada uno un poquito. Aquí no tenemos cargos fijos. Acá no tenemos que pagar arriendos. No tenemos que pagar empleados. La compañía nos pone una gerencia electrónica donde nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para hacer el negocio, para construir un negocio maravilloso y estable en el tiempo. Entonces, las cosas no caminaron muy bien. Decidimos cerrar Armenia. Le ofrecieron a Gilberto algo en Bucaramanga. Y ahí, ah, bueno, pero me faltó una cosa. En Armenia me ofrecieron lo que fue tal vez la primera idea de lo que era un multinivel. En esa época no era tan común hablar de multinivel. Entonces, nos ofrecieron algo que nos llamó la atención. Y nos dijeron, pongan la oficina de Armenia, porque tenía oficinas en varias ciudades del país. Digamos así como los enlaces. Pero la diferencia era que nosotros manejábamos producto y hacíamos la inversión en el producto. Al principio, las cosas muy buenas. Como todo lo que nos ofrecen hoy día. Porque hoy están entrando a Colombia y a todo el mundo. En todo el mundo hay muchísimas empresas de multinivel que vienen a tocarnos a la puerta y a decirnos, esto es mejor que lo que usted hace. Aquí va a obtener mejores rendimientos y más rápido. Entonces, en esa época hicimos la inversión, abrimos la oficina. Pero resulta que una empresa de dos o tres socios no tiene la capacidad, el músculo financiero que se necesita para responder por unos bonos que se adquieren, los bonos que adquirimos en la realización del negocio. Entonces, la compañía fracasó, no respondió por los incentivos, la gente que habíamos vinculado, pues que le quedamos mal. Y bueno, conclusión se cerró. Y por ahí tengo un cheque que a veces miro de lo que me quedaron debiendo, que nunca me pagaron. Porque yo devolví los productos, pero no me devolvieron. Me dieron un cheque y uno confía. Y el cheque salió grosero y ahí todavía lo tengo. Entonces, esa fue mi primera parte. Y eso me hizo ver que uno no puede creer en compañías que vienen a ofrecer maravillas y que empezaron un movimiento hace dos o tres años. Nosotros estamos hablando de que estamos en una compañía sólida, estable, que tiene 54 años en el mercado, que vamos para Dubai a celebrar los 55 años de creación de la empresa. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar siempre. A uno lo emboban y uno se deja embobar. Pero bueno, eso es parte de la vida también, ¿no? Ya con todas esas experiencias en Armenia, cerramos, le ofrecieron a Gilberto algo bueno en Bucaramanga. Y nos fuimos para Bucaramanga. Llegamos a Girón inicialmente. La vida allá, Rubi sabe que es maravillosa. Realmente fueron unos años extraordinarios, extraordinarios. A pesar de que soy de Armenia, mis amigos del alma están en Santander. Tanto que yo no había querido pensar en la venta del apartamento de allá porque guardaba la ilusión de que algún día volviéramos. Hoy día, yo creo que mi esposo no está muy dado a regresar a Santander por el calor. Entonces, ya estamos pensando en venderlo. Pero pues llegamos allá, hicimos muchas cosas. Iniciamos, descansé un tiempo. En el conjunto me decían que yo era una FM porque realmente sí era una felizmente mantenida. Yo me dediqué a aprender a cocinar, a coser, a hacer tortas, a floristería, a hacer de todo. A ser mamá realmente. Yo le hice la ropa a mis hijas hasta los 15 años. Entonces, fue una época muy bonita. Pero un día ya nos picó las ganas de volver a emprender. Compramos un local comercial en Bucaramanga y montamos una heladería, una franquicia de una heladería grande. Y había varios empleados, pero había que trabajar de domingo a domingo. Y esa parte fue la que no me gustó. Estando allí, tocó a nuestra puerta un multinivel. Y ahí ya empecé yo lo que fue la carrera en el multinivel. Una empresa multinacional muy grande. Mi esposo hacía el negocio conmigo en ese momento. Había que pagar todas las capacitaciones. Eso había capacitación semanal, mensual, trimestral y todo era pago. Estoy hablando de que hace 15 años, 16 años, uno se gastaba más o menos 300 mil pesos mensuales en capacitación. Aquí tenemos toda la capacitación gratis. Tenemos toda la oportunidad de estar a las 8 de la mañana, capacitándonos con los mejores, porque la compañía siempre escoge los mejores. Entonces, yo invito siempre a mi grupo, mando la invitación todos los días. En este momento que estamos trabajando con él. Invito a todos a que, María Paula, invito a todos a que, a que, a que, a que, a que, todos los días. Por favor. No me siento un poco conectarme. Por favor, silencianos los micrófonos. Tipo, silencianos los micrófonos. Eso, gracias. Entonces, empezamos a trabajar y estaba haciendo yo el comparativo entre una empresa y otra. Hace 20 años pagamos 300 mil pesos mensuales por capacitación. Aquí tenemos la Academia Oriflame, tenemos todos los cursos, todo el entrenamiento que necesitamos, desde que ingresamos a la compañía Chiquiticos, que no conocemos nada, y todo lo que necesitamos para volvernos líderes. Lo único que queremos, lo único que necesitamos es tener ganas. Entonces, yo siempre le digo a todos los emprendedores, entren a la academia, entren a la página, naveguen por la página, recorran esa página, que allí tenemos muchísimo que aprender. Entonces, bueno, ahí trabajábamos nosotros, mi hija trabajaba con nosotros, la hija mayor, ella ya tenía 15 años e ingresó con la cédula de mi mamá, porque era para mayores de 18 años, como en todas las empresas. Entonces, arrancamos a trabajar, llegamos al 21%, maravilloso, porque llega uno a un nivel de liderazgo, que vale la pena. Esa sería el ganchito. Flor María, por favor, el micrófono. ¿Qué tal? Me abrió el micrófono, yo estoy cerrando aquí a todo el mundo, pero... Flor María. En este momento, Flor María. Entonces, entonces... Mierda, viene Pacho. Mierda, viene Pacho. ¿Vuede de la Pacho? Eliana. Bueno, es como de escuela, ¿no? Entonces, decía yo en esa época, mi esposo hacía el negocio conmigo, llegamos al 21% y en un catálogo nos quedamos por cuatro puntos. ¿Quedarse uno del 21% por cuatro puntos? No, no. Eso es lo más decepcionante que pueda suceder. En ese momento, la culpable era yo, ¿no? Él se retiró del negocio. Se retiró, dijo, conmigo no cuente. No vuelvo a nada. Fue culpa suya. Y aquí vuelve, vuelvo y toco Oriflame. Cuando nosotros trabajamos en una... Las compañías de multimivel todas son de contado. La única compañía que nos da crédito es Oriflame. Entonces, en esas compañías uno hace el pedido y va y paga. Pero si no paga, pues el pedido se cae porque no se pagó. Todo se paga por anticipado. A uno le despachan cuando uno ya ha pagado el pedido. Entonces, quedé sola, ya aburrida. Las cosas no son iguales cuando uno hace el trabajo en grupo, cuando son dos los que trabajan por algo y ya él no estaba. Ya me iba sola a las reuniones. Entonces, bueno, en eso aparece Nora Pinzón. Nora Pinzón empieza, nos ofrece la oportunidad. Voy a una reunión de negocios, a una demostración de productos. Porque era así como trabajábamos en esa época. Hacíamos demostraciones de productos y era una demostración de maquillaje. Nos fue muy bien. Salí muy contenta y me vinculé. Pero yo estaba, recuerden que cuando uno está a nivel de 21%, tiene un grupo atrás. Entonces, uno, si yo estoy diciéndole a alguien, estamos en lo mejor. Y le voy a decir, me voy a pasar a otra cosa que es lo mejor también. Eso, eso como que para mí no fue una opción. Fue así como yo de ese grupo que tenía, que era un grupo grande, no me traje ni siquiera una persona, ni siquiera una. Respeté a mi líder y me vine sola. Y lo que se ha construido en Oriflame fue todo construcción nueva. Nosotros, de pronto con el tiempo, vino alguna persona que ya supo que estábamos haciendo Oriflame y se vinculó con nosotros. Pero mucho tiempo después, no fue en los primeros años. Porque yo, para mí es muy importante la credibilidad. Entonces, como decía Victoria Montaño el otro día, aquí es la señora D. Entonces, uno debe ser la señora de uno. Porque si vamos a hacer negocio, debemos ser la señora de uno. Pero yo no puedo ser la señora de Bel, de Jambal, de Anway, de Nature, de Suijus, de... No, aquí debemos escoger con quién vamos a casarnos y con quién vamos a llevar este negocio hasta el final. Yo no digo que no podamos tener en nuestros grupos comercializadoras. Y todos, yo creo que en todos los grupos, tenemos extraordinarias comercializadoras. Alcirita tiene a alguien que le hace 400 puntos, 430 puntos mensuales cada catálogo. Entonces, pero eso no es lo usual. Lo usual y la oferta a la que más le apunto yo es a decirle a las personas, vínculense, compren sus productos, excelente calidad, tecnología, mejor precio, capacidad de compra en cualquier momento. Tenemos una plataforma abierta a las 24 horas del día, como dicen, 24-7. Entonces, yo ofrezco, generalmente, las personas que se unen conmigo, se unen porque me piden algún producto, vendo la primera vez y la segunda le digo vínculense. Y a mí no me importa que sean solo consumidores. Yo tengo consumidores de 20, 30 puntos, pero también tengo líderes buenos y grandes vendedores. Entonces, esto es Oriflame. Oriflame nos da la oportunidad de hacer un negocio, de crear un negocio en el cual tenga cabida todo mundo. El consumidor, el vendedor y el creador de empresa. Porque aquí estamos dando la oportunidad a muchas personas de que creen su propio negocio, de que emprendan, de que lleguen lejos, de que estamos diciendo que entre todos podemos hacer maravillas. Entonces, así fue como arrancamos y ya llegó el momento en que me atreví a decir, no, yo dejé lo otro y aquí estoy con Oriflame. Cuando yo, y llegó el momento de emigrar nuevamente, a Gilberto le ofrecieron, ah, estábamos con las tres hijas en la universidad, mi hija mayor no había cumplido tres años cuando nació la tercera. Entonces, son bien seguiditas. Las tres en la universidad al tiempo y mi marido se quedó sin trabajo. ¿Qué haces tú con tres en la universidad y sin trabajo? Hay que sacar plata. Y el multinivel da para todo. Realmente, el multinivel es una fábrica de hacer dinero si uno lo sabe administrar y si sabe llevar el negocio a otro nivel. Entonces, Gilberto quedó sin trabajo por una reestructuración que hubo. Y alguien le hizo una oferta en Bogotá y dijimos, él se vino solo, ¿no? Pero él no sabía que yo no lo iba a dejar solo. Entonces, yo metí los muebles en una bodega. Dejé a mis hijas en una habitación a las dos pequeñas. Ya la mayor vivía en Chile. Yo tengo una hija que vive en Chile. Y me vine detrás a buscar apartamento. Encontramos un apartamento y hace 16 años estamos en Bogotá. Ha sido con intervalos. Estuvimos en Bogotá. Volvimos a Bucaramanga. Volvimos a Bogotá. Y bueno, pero la mayoría del tiempo ha sido en Bogotá. Cuando me vine, cuando nos vinimos, ya Beatriz Villamizar. Era parte de mi red y empezó a crecer. Ella es el más grande ejemplo. Con Carlos y Betty le demostraron que no se necesita tener el líder al lado para crecer. Ellos se empoderaron de su negocio. Dijeron, lo vamos a hacer. Son unos líderes extraordinarios a quienes no me canso de reconocer. Son líderes de mi organización. Ellos no están encima, están debajo. Beatriz es directa mía. Betty y Carlos son directos. Pero ellos no han necesitado de mí nunca. Yo he sido la que pido ayuda hacia abajo. Yo ya me digo, necesito y ayúdenme. Y me han ayudado toda la vida. Es decir, ahí es donde empieza ese trabajo en equipo. Que no importa. Que también es una diferencia con otras organizaciones y con otros, con otros multiniveles. Y con eso chocamos al principio. Porque en los otros grupos le dicen a uno, usted no puede mirar al lado. Usted, usted tiene que enfocarse aquí. De usted para abajo y hasta luego. No, en Oriflame, todos somos un equipo de líderes maravillosos. Yo aquí en Bogotá he trabajado con líderes de todas las organizaciones. En este momento, por ejemplo, estoy apoyando a una niña que viene de una línea del Perú. Pero, pues, si ella está sola y yo puedo aportar algo, pues, aporto. Y eso es lo lindo que tiene Oriflame. Que aquí nos apoyamos unos a otros. No estamos... Nuestro código de ética es estricto y es bonito. Y yo invito a todo el mundo a que respete ese código de ética. Porque realmente eso es lo que hace bonita la compañía. Que somos muchas personas diversas apoyándonos unos a otros independientemente de que estemos o no estemos en la misma organización. Aquí, bueno, yo recibí apoyo de muchísimas, muchísimas líderes. Que todas del grupo de Rubi, ¿no? Todas de Rubi. Eso sí, todas de Rubi. Pero primas, primas hermanas, primas lejanas. Bueno, y es así como nosotros nos apoyamos unos a otros. Entonces, Betty y yo ya... Ese un año que volví a Bucaramanga, las dos calificamos juntas a nuestro cheque de mil dólares. Y lo recibimos juntas en una reunión que yo creo que jamás olvidaremos. Para mí, yo he ido a muchas reuniones, a las cenas de gala, acompañando a líderes del equipo que vienen a recibir sus cheques. Pero para mí, esa fue la mejor de todas. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido momentos en su vida donde siente que se les cierran las puertas. Pero Oriflame abre puertas todos los días, todos los días a muchas personas. ¿Cómo hacemos el negocio? Acá tenemos lo más importante en Oriflame y en cualquier cosa que nosotros arranquemos en la vida, cualquiera. Cualquier idea que se nos atraviese, lo primero que tenemos que hacer es soñar. ¿Qué hace el sueño? El sueño nos da energía, el sueño nos motiva, el sueño nos inspira a levantarnos, a madrugar. Yo en ese momento me levanto a las cinco y media de la mañana y cualquiera diría, pues yo ya estoy pensionada, mi esposo está pensionado. Entonces, ¿para qué? No, ese sueño es el que nos da, nos empuja, nos saca de la cama. Pero entonces, ¿cómo debe ser ese sueño? Ese sueño debe ser claro, debe tener muchos, muchos, muchos detalles. Entonces, yo por ejemplo, tengo en mi celular anotado, yo quiero cambiar de apartamento, pero tengo claro, aquí en el celular tengo la lista de lo que quiero, de cómo quiero ese nuevo apartamento. Debe tener una fecha. Entonces, para lograr ese sueño tenemos que hacer metas a corto plazo, la meta semanal, la meta de cada catálogo, las metas al terminar el año. Y tenemos que tener un plan de acción sostenida, porque las cosas solo se logran con la acción sostenida. Si un día sí, otro día no, en el multinivel parar es retroceder. Entonces, hay que todos los días hacer ese poco a poco. No podemos parar y descansar ocho días, no. Yo me voy de vacaciones, me gusta viajar, me gusta pasear, pero siempre, siempre me llevo, me llevo el trabajo en el bolsillo. Pues ahora es muy fácil, ahora es llevar el celular y ahí tenemos todo, ¿no? Pero hace 13 años que nació mi nieta, yo me fui para Chile y desde allá trabajaba, desde allá hacía los pedidos y eso que en esa época no existía la virtualidad que hay ahora. ¿Qué es importante para realizar ese sueño? Capacitarnos. Lo más importante en esa capacitación, diría yo, es Sarpio. Sarpio es la compilación de las mejores prácticas de todas las compañías, no solo de Oriflame, de todas las compañías de venta directa y de multinivel a nivel mundial. Oriflame reunió las mejores prácticas y las organizó en un programa que se llama Sarpio. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Hoy día hacemos Sarpio digital, la compañía hace Sarpio una vez al mes en cada, una vez al mes el Sarpio digital, cinco días consecutivos a las ocho de la mañana. Entonces es muy fácil que a las ocho de la mañana organicemos nuestro día para que a las ocho en punto estemos en la capacitación. Es posible que algunas personas digan, no, es que yo estuve en Sarpio hace cinco años. No, todas las veces aprendemos algo. Yo creo que no podemos acostarnos un solo día sin haber aprendido algo. Todos los días la vida es un aprendizaje continuo. Y de cada persona aprendemos una frase, algo, algo que no teníamos interiorizado, a pesar de que lo habíamos escuchado muchas veces. Entonces, por eso es que hay que repetir Sarpio. Entonces, yo los invito a que todos, todos los días a las ocho, a excepción del último viernes de catálogo y el primer viernes, bueno, el primer, el primer lunes de catálogo. Ahorita la compañía está organizando también actividades, pero todos los días yo puedo estar aprendiendo. ¿Qué hacemos? Aparte de eso, hay personas que a las ocho de la mañana no pueden porque trabajan, porque están con los niños en sus clases. Ya va a empezar la presencialidad, pero bueno. Algunas personas tienen ocupación a las ocho de la mañana. Entonces, también hacemos capacitación específica con quien lo necesite. Si hay alguien que dice, es que yo quiero, yo no he podido abrir Telegram. Pues entonces, sentarnos y enseñarle a que abra Telegram. A veces, yo no soy hábil para la tecnología. Muchos de mis emprendedores me han enseñado muchas cosas sobre tecnología. Aquí está María Paula que nos enseñó Canva, que nos ha enseñado Facebook, que nos ha enseñado muchísimas cosas. Entonces, aprendamos de quienes saben. Los jóvenes saben mucho. Entonces, dejémonos guiar por ellos. Tenemos la Academia de Belleza o de Liderazgo que está en las dos, Academia de Belleza y Academia de Liderazgo. O belleza para aquellos que solo quieren vender, las personas que solo quieren comercializar, pues naveguen en la página y vayan a la Academia de Belleza. Pero si yo quiero crear un negocio estable, a eso es a lo que llevamos al grupo, a que haga esa Academia de Liderazgo, que paso a paso vamos aprendiendo todas estas nuevas tecnologías y todas estas nuevas prácticas que tenemos que aprender hoy. Porque en Oriflame tenemos que reaprender. Nosotros a veces somos expertos en una cosa, pero Oriflame nos lleva a reaprender, a reinventarnos todos los días. Esto es un trabajo en equipo. Hemos logrado cosas maravillosas trabajando en equipo. Ustedes saben que yo tengo equipo en varias ciudades del país. El equipo grande está en Bucaramanga y hoy día en Puerto Carreño. Allí es donde están los grupos que están creciendo. Aquí en Zipaquirá tengo a Cirita y el grupo se reparte de todas formas, porque aunque arrancó en Bogotá, va para Bucaramanga y Santander, ¿no? Entonces, eso, decir que yo solo trabajo aquí. Y esa es otra ventaja que tiene Oriflame. Yo escucho de compañías donde la líder solo puede trabajar. Yo estoy en el barrio Niza, entonces solo puede trabajar el barrio Niza. Quienes están en Bucaramanga solo puede trabajar el norte y este sector del norte o Florida Blanca. No, en Oriflame podemos trabajar no solo a nivel nacional, sino internacional. Yo tengo equipo en México y en Chile, entonces el negocio va creciendo así como espuma a veces. A veces es más lento, pero bueno, de todas formas estamos creciendo todos los días. Y esto es un trabajo en equipo aquí, es unir muchas manos y aceptar las sugerencias de cada uno de esos emprendedores que conoce más prácticas o mejores prácticas que uno dice, ¿por qué no nos vamos por este otro lado? Aunque Sarpio nos marca un sendero, pues hay cosas en las que sí podemos apoyarnos y trabajar todos juntos. En el trabajo diario que hacemos llamadas, llamadas para ampliar la lista de contactos. Yo no estoy saliendo a hacer trabajo de campo, yo únicamente el teléfono tengo ilimitado Colombia y exterior porque se necesita. Tenemos que hacer seguimiento a los emprendedores, yo manejo, siempre abro, saco, imprimo los catálogos, a pesar de que los trabajo también en la página. Yo soy de las que imprimo los catálogos y tengo marcadores de colores, tipo escuela. A mí mis yernos me dicen que me van a mandar a la escuela porque yo soy más visual. Entonces yo imprimo y resalto y llamo y en el papel pues tomo notas de con quién he hablado, que le dio COVID, que aquí hago, hablo, anoto, hago anotaciones porque a la gente le gusta. Primero, que le sepamos el nombre y segundo, que nos acordemos de lo que nos ha contado. Por ejemplo, por ahí está Belsi que tuvo bebé en estos días, su peludita tuvo bebé y entonces yo sé que le alegra que yo me acuerde de su bebé. Entonces estoy pendiente que eso es lo que hace el negocio. Oriflame es un negocio de personas, es un negocio de amigos. Aquí se hacen amistades. Las amistades del negocio van a estar ahí siempre porque yo a veces llamo personas que por algún motivo ya han salido de la organización y lo recuerdan a uno por esa relación que se hizo. Entonces, y esas personas el día que vuelvan van a volver con uno y algunas cuando necesitan un producto se lo piden a uno también. Aparte, hago ya más para el seguimiento de cartera. La compañía es la que da el crédito, pero la empresa es mía. La empresa es de cada uno de nosotros. Entonces, yo llamo a mirar cómo va la cartera. Oriflame nos da la facilidad de que podemos abonar. Yo algún día le decía a alguien que muy cumplido y estuvo en la compañía, llevaba dos, tres años y un día se colgó por cualquier circunstancia. Y yo le decía, abone, 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 10 mil pesos, 20 mil pesos. No deje que la cuenta le crezca porque la compañía primero tiene que pagar una empresa que hace gestión jurídica y eso suma intereses y suma gastos de cobranza. No, ella nunca pudo. Por cualquier motivo, nunca pudo. Yo le decía a su marido, le da 20 mil pesos para mercado, saque dos mil y guártelos y cuando tenga 10 los abonan. Un día le aprobaron un crédito, le ofrecieron una casa, una casa de interés social y ese día le tocó sacar a la carrera porque no había amnistía. El día que le tocó sacar, le tocó sacar la plata, los cargos de, porque dependía de pagar esa deuda para que le adjudicaran su vivienda. Entonces, Oriflín es una empresa como cualquiera otra. A ella, aquí hay que pagar, la empresa tiene que hacer recaudo. Si nosotros no hacemos recaudo, la compañía pues tiene que hacerlo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le ayudo a la compañía para que ese recaudo sea efectivo. Puede que él no lo haga, no lo logre siempre, pero hago el intento. Entonces, yo les invito a que, a que hablen con sus emprendedores. Yo no llamo a cobrar, yo solo llamo a saludar y llamo una vez, dos veces. A la tercera vez de pronto me dice, ay, usted me está llamando a cobrar, ¿cierto? Y yo, yo, no. Pero ya que me habló, espérese, yo miro a ver si debe. Ay, ¿cómo así que usted tiene una deuda de 60 días? Entonces, porque la gente se siente incómoda y ellos ponen el tema. A veces uno no es el que pone, mejor dicho, casi nunca pongo el tema. A no ser que tenga, tengo una emprendedora que siempre le olvida la factura y eso que la compañía nos manda el recordatorio. Hay gente que dice, es que a mí no me gusta Oriflín porque cobre. Es que no es Oriflín el que cobre, es un sistema que le manda una nota dos días antes. A mí me fascina que me llegue la nota, en dos días se le vence su factura. Porque si se me ha olvidado, yo la pago. Pero entonces yo no sé por qué a veces la gente se ofende, porque la compañía le pone el mensaje de cobro. Bueno, yo soy de las que llamo y hago gestión de cobro. Y aprovecho cuando hay amnistía, hay gente que deja una factura abierta. En el catálogo pasado, en catálogo nueve, había una persona con un pedido grande, con una factura que le dejó por seis mil pesos. ¿Qué seis mil pesos? No sé qué le pasó. Y otra de once. Dos facturas diferentes, una de seis y una de once, eran diecisiete mil pesos. Entonces, no se justifica. Entonces hay que estar pendientes. Y a veces, a veces se nos pasan. A veces se nos pasan. O de pronto llama uno a la gente. Ah, sí, sí, sí. Yo hoy pago. Entonces uno apunta aquí en la hojita. Ya hoy paga. Y resulta que al mes no ha pagado. Entonces, yo soy de las que hago gestión de cobro. Me gusta hacerla. Y creo que ese ha sido el éxito en mi organización. Cuando nosotras nos ganamos el cheque de mil dólares, nos lo pagaron inmediatamente. Y ahorita que llegó el cheque de los dos mil dólares, William me llamó el lunes a decirme que gracias a que la cartera era perfecta, me consignaban el cheque inmediatamente. Entonces, igual con los viajes. Entonces, a cabo, antes, hace seis meses, detrás de mí no estaba Dubái. Estaba Toronto. Estaba Toronto, Montreal. Porque trabajé ese viaje. Lo visualicé. Aquí está en la pantalla de mi computador. Está en mi Zoom. Está en la pantalla del celular. Yo creo que las cosas hay que visualizarlas. Y yo siempre insisto, hagamos la cartelera de sueños. La cartelera de sueños es fundamental. Puede que nosotros no hagamos nuestro trabajo sistemáticamente porque a veces se nos olvida. Porque a veces, bueno, por cualquier motivo no hacemos las cosas tan bien hechas como deberíamos hacerlas. Pero la mente está trabajando si está viendo la cartelera de sueños. Entonces, hay que leer, leer mucho para poder adquirir capacidades y cambiar también nuestra mentalidad. Porque es que nosotros tenemos que llevar, ir nosotros y llevar al grupo a una mentalidad de ganadores. Entonces, acá podemos ganar y podemos ganar cuanto queramos. Entonces, y no importa que no sea de la noche a la mañana. Los jóvenes están haciendo algo maravilloso hoy y los admiro infinitamente porque los jóvenes nos están dando sopa y seco, como dicen, ¿no? Los jóvenes están llegando y en cuatro meses están en el 21%. Y rapidito, rapidito, yo veo a Alex Polanía que se gana todos los premios y que va en un crecimiento vertiginoso y su grupo es muy bueno. Yo tuve la oportunidad de compartir con él el Día del Reconocimiento Oro y me parece maravilloso. Leen, hacen el club de las cinco de la mañana, están pendientes de sus grupos, pero sueñan, sueñan, sueñan mucho. Y esto es algo de lo que no podemos dejarnos llevar, digamos. Tenemos que soñar y trabajar por ese sueño. Y aparte de eso, hay que tener muchísima disciplina. La disciplina es la que hace que las cosas se produzcan. Cuando somos disciplinados, podemos ver el éxito más rápido. En pandemia, yo soy abuela, abuela presente, entonces normalmente los niños llegan a las cuatro de la tarde acá. Hoy dije que me lo recogieron, hoy estoy de vacaciones. Entonces, los niños llegan a las cuatro de la tarde, uno, el mayor llega a las cuatro, los otros llegan a las cinco. Entonces, la vida mía a las cuatro de la tarde, el día se parte, así, partió totalmente. Y los papás salen de la oficina a las seis y media del centro, entonces, hasta el norte de Bogotá, es una hora, y ya llegan siete y media acá, entonces están hasta las ocho de la noche, entonces es comida donde la mamá, el hotel mamá les gusta todavía, entonces no es fácil. Cuando empezó la pandemia, pues todo ese tiempo quedó libre. Volverme disciplinada lo aprendí en la pandemia. Entonces, yo me sentaba a las dos de la tarde, la mañana la dedico a la casa. Yo estoy, primero hago oración a las seis de la mañana, a las ocho de la mañana estoy en la capacitación. Todos los días, normalmente, a las ocho estoy en la sala, así, si tengo que salir, me pongo el manos libres y me voy para la calle escuchando, y tengo un papelito y paro y apunto lo que me llamó la atención. Entonces, la mañana la dedico a la casa, y dos de la tarde más o menos estoy trabajando. Lo llamatón a las tres de la tarde, aunque a veces llamo, llamo mucho. Gilberto dice que me tiene que hacer caras para que yo lo atienda, porque por la tarde yo hablo todo el día por teléfono. Toda la tarde la hablo, y a veces por la noche, porque hay personas a las que solo se les puede llamar por la noche. Pero definitivamente, como dice Jim Rohn, el éxito es la aplicación diaria de la disciplina. Y eso, ahí estaba diciendo Araceli, y gracias por recortarlo, es una de las cosas en las que siempre insiste Carlos Henao. La disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Realmente, Carlos y Betty son mi ejemplo, mi ejemplo de trabajo y de ganas, como dicen los santanerianos de Berraquera. Ese ánimo de ayudar a todo mundo, porque el grupo mío que está en Bucaramanga, a quien le pide ayuda cuando la necesita ya, a Carlos y a Betty. Y yo a todo mundo les digo, ellos son extraordinarios, y seguramente en ellos se encuentran apoyo, y siempre lo encuentran. Entonces, yo los invito a que nunca desistan. Como dice Evita Villavizar, Evita Padilla, perdón, estaba pensando en Evita. Como dice Evita Padilla, de la única empresa donde no nos echan, es de Oriflén. Porque si tú estás trabajando en una empresa normal y llegas tarde tres días, por cualquier motivo, porque la ruta del niño no pasó, o por tantas circunstancias, te pasan la carta y a la tercera hay despido. O simplemente porque encontraron una persona que trabaja por menos plata de las que trabajas tú. Hoy día cambian a los ejecutivos brillantes por uno o dos chiquitos recién ingresados y ahorrándose la mitad del salario. Entonces, uno en una empresa no tiene puesto fijo. Yo trabajé como empleada y sé, en algún momento, cuando estaba trabajando, contrataron a un ejecutivo para que echara 500 personas de la empresa. 500. Era una empresa grande. Pero esa es la vida laboral. Cuando la compañía crece, se sistematiza, traen tecnologías nuevas. Entonces, hasta luego. Y a la compañía no le da pesar de sus empleados. Así haya sido empleado de 15, 20 años, no, se liquidan y hasta luego. Para eso, contratan a una persona especial que no esté dentro de la compañía sufriendo por el que va a liquidar. En cambio, en Oriflén nunca nos dicen hasta luego. Yo soy la que, yo entré, yo firmé y yo soy responsable de lo que haga. Bien o mal, yo soy responsable. La compañía jamás me va a decir hasta luego, salvo que yo deje 17 catálogos de hacer pedido, si en el 18 me borran el código. Pero si yo estuve 17 años sin comprar 17 catálogos, un año entero sin comprar un desodorante, un shampoo, un jabón, es porque realmente la compañía no me importa, porque las personas que tengo consumidoras hacen pedido regular cada dos o tres catálogos. Ahorita que yo tengo mucho consumidor de wellness, la línea wellness para mí es maravillosa. Y la línea ahora Mind & Mood la recomiendo mucho, 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 porque me gustan los aceites esenciales. Entonces, son personas, pues son productos que no, wellness lo compramos para un mes, porque ahora con los sistemas nuevos, pues está para un mes. Entonces, es un catálogo, hacen pedido, otro no. A veces logran catálogo seguido, pero normalmente es uno sí, otro no. Y eso es algo que tenemos que tener claro para que los puntos estén, bueno, como unos hacen y otros no, entonces los puntos son estables. Realmente, realmente nuestra red es estable porque tenemos mucho consumidor, mucha gente que siempre, siempre se baña con Oriflade. Que cuando llegan los jabones, a veces el emprendedor nuevo dice un jabón de 10 mil pesos. A ver, yo compro allí en la tienda 3 por mil. No, la calidad es diferente. Realmente, cuando tú te bañas con un jabón de Oriflade, notan la diferencia en la fragancia, en la sensación de suavidad. Hay muchas cosas que cambian la vida cuando uno las usa. Tenemos que ser testimonio de nuestros productos. Siempre insisto en que en todos los pedidos debe haber mínimo las vendedoras, las personas que solamente venden mínimo deben tener un producto para su uso. Porque yo no puedo recomendar lo que no conozco. Si a mí me dicen, y el titri para que es, ah, pues yo no sé. No, estudiemos, capacitémonos. La capacitación debe ser continua. En todo debemos aprender y Oriflade no es la excepción. Yo creo que, bueno, vamos por ese Oro Senior porque me toca el Oro Senior para Dubai y quiero ir con mi marido. Ya le trabajé a Toronto y Montreal y las cosas no se dieron, pero el cheque también estuvo bueno. Entonces vamos a trabajar por ese viaje. Yo los invito a todos a que trabajemos por ese viaje. Veo muchas personas de mi organización acá. Veo a Fanny Barbosa que hace tiempo que no sabía de ella. La Blanquita. Bueno, hay muchas personas de la organización. Miriam Duque. Edita también está por ahí. Bueno, gracias por la compañía y recuerden que esto es un trabajo de todos. María Paula, supongo que ahí está Betty Villavizar al lado. Araceli, gracias a todos. Juliana. Se me escapan porque no soy tan hábil mirando. Pero pues gracias por la compañía y recuerden que cuentan conmigo para lo que necesiten. Estoy en Bogotá y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer cerquita porque estoy cerquita de la empresa. Y no estoy saliendo, pero cuando toca, toca. Entonces, bueno, recuerden, esto es un trabajo en equipo y entre todos vamos a llegar muy, muy, muy lejos. Y todo lo que queremos en la vida hay que lucharlo. Nada de gracias. Gracias, Rubi, por esta oportunidad. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, cuenten conmigo y pidamos que siga protegiendo. Me encantó, me encantó tu presentación de hoy porque ya te habíamos tenido contándonos, pues, de tu vida en Oriflame y de tu vida antes, pero no con esos detalles que nos has contado hoy, de la forma como fuiste creciendo y que a pesar de las distancias todo se te ha dado. De verdad es maravilloso, gozamos con tus éxitos y estoy segura que te vas a ganar a Dubái y que muchas de las personas que están acá se lo pueden ganar porque ya tienen que tener un reclutado y hacer 100 puntos y meterse en ahí para ganarse en Dubái. Nada es imposible y un viaje como Dubái es algo soñado, algo impresionante. Ya hemos estado dos veces en Dubái, la vez que estuvimos como conferencia diamante y la vez que estuvimos en Abu Dhabi y que también fuimos a Dubái al desierto. Esta será la tercera vez que vamos. Si Dios quiere, ya nos vamos a ver, pero háganle, háganle a Dubái porque todo es posible. Miren el fondo que tiene allá Yolanda, deséenlo todos los días. Yo voy a Dubái, pero no es solamente desearlo, es actuar, actuar. Y este camino que nos has enseñado hoy, Yolanda, ha sido maravilloso. Creo que muchas tomamos apuntes porque todo eso, todas esas enseñanzas hay que practicarlas. Fantástico, Yolanda. Te agradezco muchísimo este rato que estuviste con nosotros. Yo sé que todas quedaron fascinadas con tus testimonios y con tus experiencias y con tus enseñanzas, porque son maravillosas sus enseñanzas. Te admiro muchísimo y pues adelante al diamante. Eso sí, vamos a llegar muy rápido y nos vamos para Dubái. Nos vamos todos para Dubái, ¿sí o no? Nos vamos para Dubái. Háganle, 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 deséenlo, pero actúen, actúen. No es solamente desear, es actuar. Entonces, bueno, hagámosle que es el momento. Todavía podemos engancharnos, ¿ok? Entonces, adelante al diamante todas. ¿Vamos? Bueno, hasta dentro de ocho días. Yolanda, muchas gracias. Gracias, de verdad. Agradecida con todas las que están acá. Un aplauso para Yolanda porque es súper, súper diseñante. Es maravillosa. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar acá. Acá todos los martes a las cinco y media. Siempre estamos con el mismo link. Están conociendo ustedes personas grandes, personas pequeñas, personas que están empezando, personas que ya han hecho carrera y de todas estamos aprendiendo un poco. Entonces, les aconsejo que así ustedes no reciban mi invitación como ayer que se me olvidó enviarla porque me volaté y solo la envié hoy. Es el mismo link a las cinco y media de la tarde. Aquí les esperamos. Yolanda, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Los quiero mucho. Y espero verlos acá siempre los martes. Gracias, Yolandita. Excelente. Dime. Rubi, aprovechemos la maratón de reuniones de oportunidad que tenemos esta semana. Todos los días tenemos reuniones de dos de la tarde a nueve de la noche, a las nueve de la última. Entonces, en cualquier momento de esos podemos llegar con el invitado. Aprovechemos las que es la sangre de nuestro negocio. Maravilloso, maravilloso por recordarnos eso. Estemos pendientes de todo lo que hay porque hay mucho. Yo les digo, yo, yo, yo sé que Oriflame abre sus oficinas en estos días. Ya va a haber reuniones presenciales esta semana. Yo, la verdad, soy de alto riesgo. No voy a estar por allá. Yo sigo cuidando, me sigo cuidando. Pero fíjense, acá estamos juntas. Aquí nos expresamos lo que sentimos, aprendemos, nos queremos y nos abrazamos.